¿Qué análisis te queda de este partido? ¿Cómo lo viviste? Fue un partido duro, sabíamos que iba seguro, así que tratamos de encarar jugando nuestro juego y no nos salió, estuvimos en el campo ellos y ahora es nuestro, ellos supieron aprovecharlo y bueno, en base a eso se hicieron fuertes ellos y empezaron a atacar, atacar, nos presionaron mucho y bueno, así fue el resultado. ¿Qué le faltó por ahí al Bajo? ¿Ser un poquito quizás más conservador en este tipo de partidos? ¿O no te parece? Sí, puede ser, también un poco más de concentración porque nos hicieron dos tries al principio del partido y ya empezaste con una marea de dudas y bueno, no supimos tratar de levantarlo, fácil, fácil. Bueno, ¿cómo pueden quedar de la cabeza después de esto? ¿Los puede ayudar a pisar un poco la tierra o bajonearse para tratar de estar en las semifinales? No, no, nosotros vamos a ir, vamos a tratar de estar en semifinales, sabemos que partidos estos son duros o no, puede estar con resultados así o no, parejos. Pero bueno, vamos a seguir entrenando el lunes, martes y jueves, vamos a ir con el grupo y vamos a tratar de ganarlo, así seguimos juntos juntos. Bueno, más allá del resultado, se dio un partido muy dinámico, ¿te divertiste dentro de la cancha? Sí, sí, muy divertido que se hubiésemos ganado nosotros más parejos, pero sí, el partido estuvo divertido, fuimos, muchos contactos, mucho ir y vuelta, así que estuvo bueno el partido. Bueno, felicitaciones. Gracias. Gracias.